Hace rato Hace rato Panchito ya la invitó Carlota dijo que no David ya la fue a nombrar No nadie quiere bailar Su amiguita me ha comentado El por qué no baila Carlota Y el motivo que no ha bailado Es que trae la media rota 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 Y yo quiero ser un niño ¡Eh, eh, eh! Hace rato Llegó Carlota Yo no sé por qué no ha bailado Hace rato Llegó Carlota Yo no sé por qué no ha bailado Si esa negra está guapachosa Que no baile se me hace raro Si esa negra está guapachosa Que no baile se me hace raro Pachito ya la invitó Y yo no sé por qué no ha bailado Carlota dijo que no David ya la fue a sacar No nadie quiere bailar Su amiguita me ha comentado El por qué no baila Carlota Y el motivo que no ha bailado Es que trae la media rota Y 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 es que trae la media rota